Hola, perdón, eh, esa empezada, perdón si escuchan un poco de ruido atrás, están aspirando, aspirando, bueno, ok, quería este video, no será tanto como para los otros, me explicaron que hay gente mala que quiere estafarlos, a ustedes, sí, a ti, eh, y no quiero que pase eso, por favor, así que no le estén depositando su dinero o algo a alguien, porque ustedes son importantes para mí, y yo solo hago los videos por diversión, bueno, gracias, quería aclarar eso, los quiero mucho, si lo puedo editar, este video es patrocinado por Leche Babu, Leche Babu, Leche Babu.